¿Qué tal estáis? Ayer tuvimos, Scorpión y yo, un interesante debate o cambio de opiniones o intercambio de opiniones en el programa de Julio García sobre el tema del presunto inminente final de Pedro Sánchez. Todo ese debate partió por lo que contó Julio, porque yo no lo había visto, por la intervención que había tenido el día anterior en el programa de Julio el abogado Eduardo Rodríguez de Brujón, en el que, bueno, al desarrollar los temas de los que estaba hablando, decía que la situación de Pedro Sánchez era ya insostenible y que él veía el final del reinado, porque es lo que está siendo, del reinado dictatorial de Pedro Sánchez, lo veía inminente. Ayer, debatiendo con Scorpión, me decía también él que, bajo su punto de vista, pues la situación con PNV, con Esquerra, con Junts, etcétera, etcétera, no era la más favorable a Pedro Sánchez y que él también veía que, bueno, que este 2024 podría ser el último año de Pedro Sánchez al frente del gobierno, dada la situación que tiene con Puigdemont, el tema de la supuesta amnistía no termina de cuajar y, bueno, en fin, él lo ve de esa forma y mucha gente lo ve de esa forma. Y claro, yo ayer dije, ojalá, claro, ojalá llegara ese final de Pedro Sánchez, porque además yo a Scorpión no le conozco demasiado, pero a Eduardo Rodríguez de Brujón sí y yo creo en el, bueno, creo que Eduardo tiene una muy buena visión jurídica y política histórica de todos los asuntos y la tiene, y casi siempre es bastante acertada. Pero en el asunto de Pedro Sánchez yo me pregunto, porque esto, claro, estamos hablando de un, sería un debate político al uso, un debate político tradicional, tal y como lo habríamos vivido hace unos años. ¿Estamos viendo unos tiempos en los que todo funciona por el debate político, por la confrontación política o por los acuerdos políticos? Pues no sé yo qué deciros, pero me da la sensación de que no, y eso es lo que quería dejar yo ayer claro en el programa de julio. ¿Y por qué? Pues porque al final todos los partidos, tanto los que apoyan a Sánchez como los que están en contra de Sánchez, incluido el del propio Sánchez, excepto Vox, aquí excepto Vox, todos los partidos llevan el mismo pin en la solapa, es decir, son del mismo club o del mismo equipo que Pedro Sánchez, es decir, rinden pleitesía o le brindan su servicio al mismo. Entonces, cuando existe esto, existe un verdadero debate político al uso, un debate en el que los políticos defienden sus posturas para defender a sus votantes o al pueblo al que representan, en teoría es a todos los españoles, pero ya sabemos que eso no funciona así. O es un teatro, o es simplemente una interpretación de debate político. Fijó está interpretando una supuesta oposición a Pedro Sánchez, yo que sé, Rufián está escenificando un supuesto apoyo a Pedro Sánchez, Puigdemont está escenificando un supuesto apoyo a Pedro Sánchez, sacándole algo económico y tal. Pues yo creo que es eso, que es una escenificación. Al final, yo creo que está todo atado y bien atado por parte de los que mandan, por parte de los que están por encima de Pedro Sánchez y de Feijóo y de Abascal y de Puigdemont y de Rufián y de cualquier político de los que ahora medran por el Congreso de los Diputados. Creo que España es un país en estos momentos completamente intervenido por corporaciones extranjeras, completamente manejado por grandes multinacionales y grandes fondos buitre y completamente teledirigido. Cuando nos encontramos con un país como este, la situación que está España y en la que están muchos países, ojo, pero yo me centro en España porque es lo que me pilla más cercano. Cuando nos encontramos con esto, nos encontramos con que en realidad no hay ni independencia política, ni independencia judicial, ni independencia de ningún tipo, porque los representantes políticos con los que nos encontramos no son más que títeres, marionetas, que son teledirigidas en una interpretación de una supuesta democracia, de una supuesta confrontación política que en realidad no existe. Porque si os dais cuenta, en lo fundamental siempre han estado de acuerdo. En los brebajes han estado de acuerdo, en la farsa y en la encerrona de la farsa también han estado de acuerdo. Es decir, en todas esas cosas siempre se han puesto de acuerdo. ¿Por qué he de creerme yo que en el resto van a estar en desacuerdo? ¿Por qué he de creerme yo que en el resto tienen algún tipo de independencia o de no dependencia de los de más arriba para decidir apoyar o no apoyar a un tipo como Pedro Sánchez? Yo sinceramente no me lo creo. Es una desgracia, es una desgracia, porque engañados o no, antes había una cierta confrontación política. Antes los líderes políticos, presidentes del gobierno y tal, pues llegados a un punto o llegados a un extremo en el que hicieran según qué cosas, pues se les veía que no podrían durar más. Porque también, aparte de la oposición política, había una oposición mediática. Había ciertos medios de comunicación, no todos, la mayoría siempre han dependido del poder, pero había ciertos medios de comunicación que ejercían presión para, sacando a relucir todos los escándalos o todas las mentiras o todas las contradicciones o todos los casos de corrupción cometidos por el presidente del gobierno de turno. Todos recordaréis, los que tengáis una cierta edad, el famoso periódico El Mundo, cuando era dirigido por Pedro J. Ramírez y cuando gobernaba Felipe González. En aquellos tiempos, El Mundo sacaba casos de corrupción de Felipe González a diario. Es cierto que Felipe González estuvo muchos años gobernando, pero también es cierto que al final lo de Felipe González era inasumible. No podía seguir gobernando en esas condiciones porque los escándalos que aparecían cada día eran impresionantes. Con Sánchez, con menos años, han aparecido muchos más escándalos de los que aparecieron con Felipe González. Incluso Pedro Sánchez es el protagonista de habernos encerrado tres meses y de haber metido a mucha gente en el brazo algo que les ha perjudicado. ¿Le ha pasado algo? No. ¿Ha tenido consecuencias sociales? No. ¿Ha tenido consecuencias mediáticas? No. Entonces, en definitiva, ¿veo yo el final de Pedro Sánchez inminente? Sinceramente, he de ser pesimista con esto y yo creo que no. El final de Pedro Sánchez, tal y como están las cosas, vendrá no cuando él lo decida. No. Sino cuando los que le han colocado donde está lo decidan. Porque Pedro Sánchez es un arma del globalismo, del agendismo. Es un personaje que está al exclusivo servicio de esta gente. Y se irá el día que ellos le echen, no el día que la sociedad española le echen. Porque la sociedad española, además, está completamente adormecida y atontada y es incapaz de tomar una decisión consensuada. ¿Por qué? Porque hay cobardía y no hay verdadero interés o verdadera fuerza de una mayoría para echar a Pedro Sánchez. Ojalá Eduardo Rodríguez de Brujón tenga razón. Ojalá Escorpión tenga razón e influyan las alianzas políticas para echar a Pedro Sánchez. Pero mucho me temo que no, que realmente Pedro Sánchez está manejado ahí por esas corporaciones agendistas y se irá cuando estas lo marquen. Y a lo mejor no se quiere ir y le tienen que obligar a irse. Que puede que estemos en esa situación. Pero lo que habrá que ver es ¿a quién nos traen para recambiarlo? Esa es la gran pregunta. ¿Es Fijo la mejor opción? Pues yo creo que no. Que es tan malo o peor que Pedro Sánchez. Que es el original. El original, recordemos, PSOE y tiene la cara B, que es el PP, que es el PSOE azul. PSOE y tiene la cara B,